¿Vale luego? Voy ¿Atrúrame? Dale, dale Listo Paz, Mariano Esta posición de aquí arriba está Tengo un mortar para que me acuerde Luego me dice que en esta mierda hay por aquí Yo estoy cubriendo el culito para que no nos suban por aquí Vamos a agarrar zona Cuidado afuera, vamos para acá Aquí estamos de ahora Está avanzado, yo voy después Estamos para el espacio Cuidado afuera, parece el equipo este En esa casa que marque Hay gente Si quieren, volvemos a marcarlo de nuevo Ya Voy a marcar en donde vi lo último ahorita Ya estoy en el mera desierto mucho Va, dale, nosotros dos aquí estamos juntos Aquí hay gente, miramos Miramos como quedan Ah, si Ah, todavía hay mucho Hay que atravesarse, aquí todavía hay mucho Hay mucho, mucho difícil Este, esta gas Es donde va a estar lo alegre Aquí hay que preocuparnos ¿Alguna de ustedes dos voltearse porjo? Miren para atrás Que no le suba a nadie por ahí Que si sube algún cerote ahí Pisa Aquí no se puede subir ¿Ya no? Ya está, no, este es piedra arriba Perfecto ¿Aquí están hablando cerca de mí? Sí, los tienes abajo en las piedras Sí Ajá Pila al Mariano Parote, decía que si le sube algún culero ahí Se los echa Yo sigo viendo por acá Nada Estos brotes están aquí abajo Sí, estoy viendo por aquí Se sigue saliendo el porcentaje Ya no ha hablado Yo aquí estoy ya casi en zona Aquí, ahí Aquí están Aquí están, ¿Ves? Están brano, verga Llego a otro Me voy a tirar para no quemar posición Cuidado, juega para otro equipo ese Ajá Ya estoy viendo que no le salga nadie aquí En el largo No tenías un clúster, ¿no? Sí Pero sigamos viendo aquí abajo Tenía ocho Estamos en el medio 4 equipos, 8 pisados, nosotros somos 3 3 y 5 Cubran ahí donde están ustedes, abajo, que hay gente de ese par Si, yo aquí estoy viviendo para ahí Allí ya están tirando vergasos, ¿no? Ah, me lo tiraron Aquí yo tengo, aquí me dedicar Moving here 5 remaining Ya solo quedan 2 sueltos Yo vi caminando un salote aquí El de la gas y el del que tienen ahí cerca, en las piernas Ajá Acá abajo de nosotros Cubranme la gas, yo estoy gustando el de abajo El de la gas acaba de salir El de la gas está cerrando, relocate la zona de seguridad Tengo que cambiar más manejo Atrás de esa mierda Down F*** Ust, no me dejaron de tirar el... Uff Ven